Le tengo fe al universo y le tengo fe, espero que a mí mismo y a las buenas acciones. Le tengo mucha fe a que lo que haces, regresas. Soy una persona muy particular y como todos, pues, y si le haces caso a tu intuición y si vives siendo, o por lo menos buscando ser fiel a quien eres, harás cosas distintas. Creo que al principio de cualquier carrera o de cualquier camino, vas siguiendo patrones y vas siguiendo caminos de gente a la que admiras y respetas, pero llega un momento en el que te tienes que desmarcar y tienes que empezar a tomar tus propias decisiones y eso inevitablemente va a ser diferente. Has encabezado y estelarizado proyectos muy diferentes y muy distintos. ¿Cuál es el secreto de la elección? Pues creo que hacerle caso a la tripa, hacerle caso a la intuición de las historias que quieres contar, que te resuenan, los personajes que no has hecho, los personajes que implican como un reto emocionante. Y la fama, que es algo siempre muy controversial en el universo de la actuación, ¿cómo convives con ella? Con mucha terapia urbana, con mucha terapia. Creo que ya lo llevo mejor. ¿Y qué es lo que nos falta por ver todavía, Luis Gerardo? Ojalá muchas cosas, no sé. Yo no creo que haya que ser diferente. Creo que todos somos diferentes. Creo que tenemos muchas inspiraciones a nuestro alrededor y creo que cuando escuchas esa parte de ti y celebras quién eres... Lo bonito de esta profesión es que tú lo intentas con un personaje, no te sale. En otra te acercas, otra te sale muy mal, pero aprendes mucho para la siguiente. Y creo que llegará un día donde daré una interpretación que diré, hostia, ahí me ha salido, ¿sabes? Vuelves a regresar a otra plataforma nueva, uno de los directores con mejor mirada de toda América Latina, con un proyecto además con el Oscarizado Campanella. Qué suerte, ¿eh? Trabajar para Campanella. Yo lo pienso a veces. Mi madre muchas veces me dice, joder, cariño, si te llegan a decir que algún día tienes estas oportunidades, no me lo hubiera creído. ¿Cómo es Campanella con los actores? ¿Cómo trabaja con los actores? Pues yo creo que nos da mucha libertad y todas las direcciones van encaminadas a la sencillez y la modestia. A no celebrar frases, a no celebrar emociones. ¿Qué has aprendido de México? La primera cosa que he aprendido de México es que como te pases de listo con el mole, todo el mundo regresa a México, te lo puedo asegurar. Yo volveré siempre que ellos quieran y si no, me trae de vacaciones. Bien, ¿no? Sí. Te he visto un poquito forzado así, pero... Ha ha! ¡Gracias! Gracias por ver el video.